Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Me acuerdo que allá por el mediodía decíamos eso, exactamente. Y hoy, ¿vieron? Está la silla vacía otra vez. Me ha abandonado. No, no es así. Mire, le explico porque varios me han preguntado qué pasa con Giovanna. Giovanna está estudiando periodismo y está en la etapa de exámenes donde uno va aprobando materias para poder cursar el próximo año. Y hoy tenía una materia importante, por eso no está con nosotros, pero hizo toda la previa. Estuvo trabajando con nosotros, estuvo organizando el programa, estuvo invitando y además nos dejó una recomendación muy especial. ¿Qué nos dijo? La próxima semana estoy con vos. Bueno, ahí le dejamos el asientito como para que ella esté con nosotros. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Le cuento. Hay comunidades del interior de la provincia de Santa Fe que crecen rápidamente, progresivamente y además de todo eso, se manifiestan y se muestran como son de cara a una región. Vamos a hablar hoy con el presidente comunal de Nicanor Molinas, una de las localidades elegida entre todas de la provincia de Santa Fe para desarrollar un programa. Se llama Pueblo Mío, el programa. Él está acá, va a hablar con nosotros. También está el ingeniero Brian Moschen y él es el subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional, la UTN Facultad Regional Reconquista. Ustedes saben que la semana pasada hace, sí, ya, qué rápido que pasa, ¿te acordás, Gustavo? Fuimos juntos a hacer el Smart City. Una jornada que se hizo en la UTN. ¿Por qué? Porque la Universidad Tecnológica Nacional prepara a los alumnos del futuro. Bueno, los dos presentados y la pregunta que nosotros, o cómo motorizábamos el programa del día de hoy. El programa del día de hoy te decíamos, no te quedes sin subirte al vagón. El viaje inaugural. Estamos a horas nada más de lo que va a ser una gran jornada también aquí en la ciudad de Avellaneda. Se viene TEDx. ¿Qué es TEDx? Ya lo contamos y fuimos los primeros en anunciarlo. 8 de noviembre se realiza aquí en la ciudad de Avellaneda. Va a estar Luciana Gregoré, la licenciada Luciana Gregoré, organizadora del TEDx, contándonos sobre quiénes son los disertantes y además, ustedes saben que esta primera organización tiene un límite de capacidad o de cantidad de personas que pueden participar. ¿Por qué? Es el viaje inaugural. Por eso lo definimos así. No te quedes bajo el vagón o fuera del vagón del viaje inaugural de Estación Edwalt. No te olvides. 8 de noviembre. Ahora sí, le cuento. Ustedes saben que pueden seguirnos a nosotros a través de Facebook, Facebook complementados, canal YouTube de complementados también y a través de la televisión regional en el canal YouTube de Litoral Televisión. Pero nosotros nos vamos a ir a la pausa. Antes de ir a la pausa, vamos a pedirles a ustedes y les vamos a contar los teléfonos. Teléfonos del canal. 480-262-480-245. Los teléfonos del canal. Ustedes llaman al canal si quieren hacer alguna pregunta, saludar a alguien o por lo menos decirnos que están del otro lado. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con nuestro primer invitado. ¿Sabías que ahora contás con un moderno centro de atención a la ciudadanía en el que podés acercarnos tus reclamos, solicitudes y gestiones referidos a distintos tipos de servicios? Nos seguimos modernizando y queremos que vos también lo hagas. Ahora podés iniciar tus trámites acercándote a las nuevas oficinas en Avenida Federico Sigel 847 o desde cualquier computadora o celular ingresando a cac.malabrigo.gov.ar. Te registrás y realizás tu solicitud. Podés adjuntar una imagen del lugar o reclamo. Este nuevo sistema implementado por el municipio te generará un número de trámite con el cual podrás seguir el avance de cada solicitud. Centro de atención a la ciudadanía. El municipio más cerca tuyo.